Atención porque Jorge Javier Vásquez y Ana Rosa Quintana en la cuerda floja cancelan un día de cuentos chinos como sabemos este programa que acaba de comenzar lo cual es una vergüenza para nuestro amigo Jorge Javier Vásquez le cancelan un día, eran cuatro fracasos semanales, ahora solamente van a ser tres de lunes a miércoles porque jueves se adelanta una hora GHBIP y el viernes, bueno, el viernes no competía ¿Puedo respirar un poco Jorge Javier? Sí, porque a partir de ahora va a tener tres fracasos por semana de aquí a diciembre que estimo más o menos es lo que va a durar este programa, no mucho más pero bueno, ya el primer tirón de oreja en tus primeras semanas sin siquiera haber llegado al mes me parece una falta bastante grande y pobre Jorge Jano que él está acostumbrado a ser el rey del share el rey de la audiencia, el rey del mambo, ahora se tiene que ver completamente mermado pero otra que no anda fracasando, esto hay que decirlo, arrancó por todo lo alto con un increíble despliegue de realidad aumentada es Ana Rosa Quintana quien ella misma, ella misma se había puesto como meta a ser un 14% y por supuesto superar a Sonsoles Sonega en todas las tardes Sonsoles está haciendo algo bastante particular que es acusar al doctor Edwin Arrieta como el malo y Daniel Sánchez como el pobre chico que no era homosexual pero que tenía el sexo ocasional para que no lo descubriera bueno, en sí está explotando el caso Daniel Sancho para tener audiencia por lo cual en el día de ayer le ganó a Ana Rosa y Ana Rosa quizá bien autoimpuesto perdón la meta del 14% ahora se ve completamente abrumada porque son números bastante difíciles de lograr porque debutó con un 11,3 y en el día de ayer estuvo en un 10,5 aproximadamente lo cual va a tener difícil el 14 porque Ana Rosa decidió debutar con el tema de Rubiales y llevar a una de las chicas de la selección de fútbol femenino y Sonsoles está dele que te dele que te dele con el caso Daniel Sancho repito, queriendo ensuciar la memoria del doctor Arrieta y dejarlo como el malo de la película lo cual a mí me parece bochornoso y si queréis saber un poquito de lo que anda pasando con el caso Daniel Sancho aquí os dejo mi canal secundario Periodista Azul donde estuvimos hablando últimamente de además de la actualidad de la familia Flores Moreno de lo que estuvo pasando con el caso Daniel Sancho con Gloria Camila y Pilar Vidal entre otras cosillas que no puedo cubrir solamente aquí con esto y un bizcocho nos vemos en la siguiente noticia terribles noticias para Jorge Ja y un balde inesperado para Ana Rosa Quintana y hasta el siguiente vídeo